Hola, ¿qué tal están todos ustedes? Mi nombre es Speedcuber y hoy día les traigo un video sobre el Snapshot. Snapshot, como lo dice su nombre en inglés, significa foto instantánea. Y es básicamente eso, es una foto de algo. Ahora, ¿exactamente de qué es lo importante? Ya que para Diablo hay muchas mecánicas escondidas y esta es una de ellas y es una de las más importantes, al menos en esta season. Ya que, bueno, el resto de las mecánicas escondidas no tiene mucho sentido ocuparlas en esta season. Ya que, no sé, por ejemplo, los Breakpoints solamente son importantes para los Bárbaros de Whirlwind. Y son bastante simples y ya se ha hablado mucho sobre ellos. Así que el Snapshot es como la mecánica escondida más importante de esta season que va quedando. Y es la que ha hecho que se falle o se acierte al hacer un Great Rift muy, muy, muy alto. De hecho, la diferencia es bastante grande. Con mi Bárbaro de OTA, al principio de la season estábamos haciendo, no sé, 68 Speed. Y cuando fallaba en hacer el Snapshot, en vez de hacer el Rift en 10 minutos, simplemente fallábamos el Rift. Porque en matar al guardia del Rift, en vez de tomarnos 3 minutos, nos tomaba 12 minutos. Porque la diferencia realmente es abismal. Jugando solo, la diferencia puede ser brutal, sobre todo con clases como Crusader. Si haces un buen Snapshot con Crusader, puedes matar al guardia del Rift en algo así como un minuto, en unas 60. Un minuto 20, en unas 65. Y si no haces Snapshot, te demoras como 3 minutos o más. Entonces la diferencia es bastante significativa. Ahora, ¿a qué se refiere cuando hablan del Snapshot? ¿Cómo se hace? ¿Qué es? Bueno, es una mecánica escondida de Diablo 3. Y es una mecánica importante que exista porque le permite al juego hacer menos cálculos. Por lo tanto, tener menos lag. Recordemos que el lag que se genera actualmente en Diablo 3 se debe a la cantidad de cálculos que debe hacer el juego. Por eso la gente se saca de los puntos Paragon, Area Damage y Life of Hit. Para tener 0% de Area Damage y para tener 0% del iPhone Hit. Para de esta forma tener menos cálculos. Ya que mientras más cálculos tenga que ser el server, más lag vas a tener por razones obvias. Los servers solamente pueden hacer cierta cantidad de cálculos por segundo. Y si tú te pasas de esa cantidad de cálculos por segundo, el server se va a retrasar. Pero bueno, eso no es lo que nos importa ahora. Lo que nos importa ahora es el snapshot. Bueno, un cálculo que debe hacer el juego, por ejemplo, es calcular tu velocidad de ataque. Y sumar los stacks de Bane of the Stricken. Entonces lo que hizo Blizzard fue decir, ok, mientras que tú le estés pegando a algo. Ese algo va a acumular stacks de Bane of the Stricken. Recordemos que la Bane of the Stricken es esta gema amarilla, que es la gema de la Season 4. Básicamente cada vez que tú atacas a un enemigo, incrementa el daño que recibe de tus ataques en un porcentaje. Y aparte el level 25 te da 25% de daño extra contra jefes y guardias de Rift. Entonces esta gema obviamente se hizo para matar al guardia de Rift. El problema es que su cálculo para cuando tiene que ganar un stack no es dinámico, es estático. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada vez que tú te tomas una poción, te equipas un ítem, le pones una gema en un socket a tu equipo. Cada vez que revives, cada vez que te cambias de zona, cada vez que te cambias de piso, se calcula tu velocidad de ataque en ese momento. Y durante el resto de la zona o del piso en el que estás, Bane of the Stricken va a ganar stacks a esa velocidad. No importa si tú le estás pegando más despacio o más rápido a las cosas. Por lo tanto, si tú tienes algún personaje que gane velocidad de ataque, por ejemplo, mi personaje actualmente gana velocidad de ataque porque mi velocidad de ataque según esto es 1,96 ataques por segundo. Pero esto es bastante más que 1,96 ataques por segundo porque tengo esta cosa que aumenta la velocidad de ataque de Blessed Hammer en 100%. Aparte, tengo equipada la gema Pain Enhancer que mis golpes críticos hacen a los enemigos sangrar por un porcentaje sobre 3 segundos. Pero en el nivel 25 tú ganas furia sangrienta que te da 3% de velocidad de ataque por cada enemigo que sangre dentro de 20 yardas. Por lo tanto, mi velocidad de ataque aumenta con la densidad en la que estoy. Por lo tanto, si yo estoy entrando a un Rift sin densidad alrededor mío, mi velocidad de ataque va a ser 1,96. Y Bane of the Streaken se va a ir acumulando 1,96 veces por segundo durante todo el Rift. Pero cuando yo gano velocidad de ataque, yo necesito que mi Bane of the Streaken se acumule más rápido para poder matar más rápido a los jefes. Entonces, obviamente, hay que hacerlo de alguna forma. Y aquí es donde viene el snapshot. Como les dije antes, la forma de hacer snapshot era reviviendo, lo cual no nos sirve porque al revivir perdemos todos los buffs. Cambiando de habitación, lo cual tampoco nos... O sea, perdón, cambiando de piso o de zona, lo cual tampoco nos sirve por la misma razón. Equipándonos un ítem o colocándonos una gema, lo cual tampoco sirve porque estamos en un Greater Rift. No podemos equiparnos ítems ni cambiar ítems. Así que nos queda la última opción, que es tomando una poción. Entonces, cuando mi velocidad de ataque es máxima, yo tengo que tomarme una poción. Y se calculará nuevamente, o se le dará un nuevo valor a la velocidad de stacking. O la velocidad a la que se stackea Bane of the Streaken. Equivalente a mi velocidad actual de ataque. Entonces, puedo sacarle provecho a esta mecánica. Ojo que el snapshot no es una mecánica... No es un exploit, no es algo por lo que te vayan a banear. Número uno, porque... Todos lo usan. Número dos, porque lo puedes hacer accidentalmente. De hecho, es muy probable que lo hayas hecho accidentalmente. Basta con tomarse una poción y ya estás haciendo snapshot. Y número tres, porque es una mecánica que añadió Blizzard para evitarle cálculos al server. Tú estás haciendo un uso inteligente de las mecánicas. Así que no te van a banear. No es como usar bots. No es como usar el exploit del Hellfire AMOLED. Porque esto es algo que puedes hacer por casualidad. Probablemente ya hayas hecho sin haberlo pensado siquiera. Pero bueno. Ahora. Cosas a tener en mente cuando tú haces un snapshot. Es decir, debes hacerlo siempre cuando tu velocidad de ataque sea máxima. Entonces cada vez que tú estés haciendo un directed rip. Y entras a un pack muy grande de enemigos. Les pegas. Y cuando veas que están todos sangrando. Y que tu velocidad de ataque no puede ser más alta. Te tomas una poción. Generalmente con builds que no reciben mucho daño. O que no sé. Estonean harto y reciben poco daño. Vas a tener que apretar mucho el botón de la poción hasta que te la tomes. No importa. Es mejor perder una pasiva de vida extra. Antes que perder un buen snapshot. Porque básicamente es difícil que te vayas a morir. Si la dificultad está bien para ti. Y por otro lado. Bueno. Si es que mueres de todas formas vas a perder el riff. Y si no tienes el snapshot. También vas a perder el riff. Así que. Bueno. Otras cosas a tener en consideración son. Hay otras builds que pueden hacer muy buen uso de esta mecánica. Por ejemplo. Los monjes. Los monjes con la build de palma explosiva. Pueden aplicar palma de dos formas. Que es explotar. Perdón. Que puede ser explotando la palma explosiva. Esa es una forma. Y la otra forma es aplicándola directamente ellos. Ahora. El snapshot para la palma explosiva. Es con tu daño al aplicarla por primera vez. Pero si un enemigo tiene palma explosiva. Y él explota. Y le aplica su palma explosiva a los que están alrededor de él. Se aplica con tu daño de la primera palma. De la primera palma usada. Por lo tanto. Lo que tú debes hacer es. Poner todo tu buff. Tomarte un pilón de poder. Aplicar una palma. Y después nunca vas a aplicar una palma con el botón de aplicar palma. Sino que solamente haciendo explotar al enemigo que ya tiene la palma con el snapshot. Snapshot. Me llaman a este teléfono. Tantas veces. Bueno. Me importa. Bueno. Entonces. Esas son las mecánicas escondidas que hay. Para hacer. Snapshot. Espero que les haya gustado el video. Intente no hacerlo muy largo. Pero intenté explicarlo correctamente. Y bueno. Básicamente. Pónganse la Pain Enhancer. Pain of the Streaken. Y cuando tengan mucha densidad. Se toman una poción. Y están listos para matar al jefe. Solo preocúpense de no morir. No tomarse la poción nunca más. Y por supuesto. No cambiarse de zona. Así que. Deben tener esas precauciones al hacerlo. Básicamente. No hagan un nuevo snapshot. Que borre un buen snapshot anterior. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos en la próxima. Saludos.